Vamos a conocer ahora uno de los lugares más cancheros en Brooklyn, el Brooklyn Roasting Company. Un lugar ideal para los amantes del café, que además se destaca por sus productos orgánicos. Este es sin duda uno de los lugares más frecuentados por los artistas de Brooklyn, incluyendo la bellísima supermodelo argentina Sofía Reinal, quien nos va a contar cómo es vivir y trabajar en esta parte de Nueva York. Hola, soy Sofía, estoy en Brooklyn y cada vez descubriendo nuevos lugares, como hoy, en este nuevo cafecito, que me gusta venir cada tanto y leer un libro, meditar, tomar un café y después arrancar el día, ir a mis castings, lo que pinte, lo que pinte cada día nuevo. De a poquito me está haciendo un grupo, de amigos internacional, un poco de todos lados, que te ofrece eso Brooklyn, te ofrece conocer a gente de todos lados, y eso es algo que me encanta acá. Me encanta cómo siempre vas conociendo a gente, nunca hay un tiempo correcto. La verdad que no tengo días rutinarios, todos los días son distintos, que me encanta eso acá. La verdad siempre me gustó una vida más espontánea, con distintas cosas para mirar hacia, pero un día común sería levantarme, ir a un cafecito como hoy, tomar un café, leer un libro, y sí tengo el tiempo, ¿no? Y después ir a los castings que me mandan. Sofía empezó a moderar los 14 años, y actualmente la rompe en todo el mundo como cara de las principales marcas de perfumes, ropa de alta costura y principales cosméticos. Sofía ahora nos va a llevar a conocer su punto preferido de Brooklyn, que tiene unas vistas impresionantes. La experiencia de un argentino en Nueva York, Brooklyn, laboral, al principio es intenso. O sea, se consume en todos lados, las cosas son extremas, todo se hace a pleno, no venís a hacer las cosas a medias, venís a dar todo de vos en un lapso de tiempo para el resto de tu vida, si tiene que ser.